Ya estas grabando Si, este toro ya voy siguiendo Si me pierdo pues deshuepa Cámara, ya estamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por eso ya no confío Por eso ya no confío En el amor pasajero En el amor pasajero Y no más, no más, no más, no más Se escucha en el amor Se oye en la bajada Arranquero entrontero Buscando a la baja Arranquero no galope Sobre su potranca Con puente y capote Con silla y ventana Arranquero no galope Sobre su potranca Con puente y capote Y no más, no, 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 no Oye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saluditos! ¡Uh! Disculpen el movimiento, venimos en carretera, banda. Con lo que gusta cooperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!